9 y 42 minutos son ahora, seguimos en desayunos informales cuando nos ponemos en modo niño. Sí, llegó la parte más divertida del programa porque como se lo contábamos, al arranque, el 15 de octubre abrió en Ciudad Vieja el Juguetero, ese es el nombre del primer museo de juguetes que tiene nuestro país y que ofrece un acervo, podríamos decir, de más de 2.500 juguetes que van desde el año 1900 hasta la actualidad, así que es un paseo súper interesante para hacer, hay juguetes de todo tipo, aviones, autos, muñecas, cocinitas, juegos de mesa de distintos materiales y también tamaños y también destinos porque podemos encontrar artículos de Japón, Alemania, Inglaterra y muchos otros países también. Así que para conocer más sobre este museo y esta experiencia vamos a ver, a presentarles a quienes están detrás del proyecto que es Eduardo y Estefanía Balduccio. Bienvenidas. Bueno, muchísimas gracias. Bienvenido. Gracias por invitarme. La primera pregunta que sale naturalmente, ¿cómo comienza este viaje por coleccionar juguetes? Que no lo dijimos, pero sí lo habíamos dicho en las ventas del programa. Tú, Eduardo, tenés una colección que supera los 25.000 artículos de juguetes. Así que no sé de dónde podés guardar tanto material en tu casa. Bueno, lo mío comenzó de niño. Yo siempre coleccionaba cosas, como empecé coleccionando sellos, después coleccionando monedas y después de revistas de Isidoro y Patrocito. Eso en la década del 70 y algo. Ya de joven nomás, me encantaba coleccionar. Y luego comencé a los 23 años, hace 40 años, que colecciono juguetes de todo tipo. ¿Y en qué momento hiciste el click y dijiste, ok, esto lo vamos a compartir un poco con la gente y la comunidad? Siempre fue mi idea hacer un museo. Y bueno, gracias a Estefanía, que hace dos años me está ayudando a terminarlo, pudimos lograrlo. ¿Dónde están esos juguetes? Los juguetes los tengo en caja, la mayoría. Fíjate vos que cuando abro una caja, parece que los hubiera comprado recién. Claro, es el problema de todo coleccionista, ¿no? Porque llega un momento que te falta el espacio. El espacio físico es muy importante para el coleccionista y nunca tenés 100 metros y necesitas 200. Nunca terminás. Estamos viendo ahí, es una belleza. Otras monedas tienen una posibilidad de, bueno, no ocupan el espacio como un juguete, digamos, ¿no? Por supuesto, mucho más. Por eso, necesitas mucho espacio. Mil veces más. Mil veces más. Y por eso los conservaban en caja, la mayoría. Eduardo, vos los ibas juntando. Estefanía, vos ya te tocó crecer en una casa llena de juguetes. Sí, llena de juguetes, pero que no podías jugar. No, no podías tocar. Y solo se podían tocar. Recién hace dos años que me dejas jugar con sus juguetes, digamos. ¿Y qué te atrapó a vos de esta experiencia para sumarte con tu papá? En realidad, yo vivía en el exterior y me quedé atrapada en Uruguay por la pandemia. Y algo me tenía que poner a hacer y dije, bueno, por mientras que no me puedo ir, voy a ayudarlo con él en el museo. Y bueno, ya había hace dos años y por suerte pudimos abrir. Y ya no me voy más, así que ya me quedé. ¿Y cuál fue el criterio para elegir entre, porque la colección excede, si bien la muestra es enorme, la colección tiene, no sé, 10 veces más todavía, porque dijimos 2.000 contra 25.000. Sí, exacto. La idea en esta primera instancia era mostrar de todo un poquito, porque realmente si era por él, necesitaríamos un espacio muchísimo más grande. Pero bueno, lo que queríamos era eso, abarcar un poco de todas las generaciones para que todo el que vaya encuentre un juguete con el que jugó. Ajá. ¿Y el peso afectivo de cada juguete juega o hay alguno que dice, bueno, este tiene que estar o estar, porque a este le tengo un cariño especial? Sí, hay uno que era de chico, que lo tenía de chico, que ese me lo regalaron mis padres. Fue el único recuerdo que me lo regaló porque me lo conservó mi madre, me lo dejaba jugar un ratito y me lo conservó. Dice, ¿qué juguete es? Es un auto negro, con la chata negro, es chino, pero era de la época allá, del año 68 me lo regalaron. No sé si los mato apostando a su memoria, pero ustedes tienen desde 1900 los juguetes. ¿Qué podemos decir, a ver, un juguete por década, alguna de las cosas más emblemáticas que había en el tiempo? Claro, sí, y también lo armamos, perdón, por categorías, pero sí, o sea, buscamos los juguetes más importantes de cada década. Ahí está, ¿y qué podemos decir de cuáles son los juguetes más importantes de cada década? Y bueno, en realidad, en cada categoría pusimos todas las décadas posibles. Por ejemplo, de los juguetes más antiguos que tenemos ahora en el momento son maquinitas de coser de 1900, alemanas. También tenemos un barco alemán de 1906. Esos son los más antiguos. ¿Y cómo consiguieron esos juguetes tan viejos? Esos juguetes, el barco de 1906 lo compré en la feria de Tristán Arroja hace como 25 años. Y la maquinita de coser la compré en un remate en Colonia. Bien. Hay como determinados lugares donde ya saben que tienen que ir para... ¿Tenés algunos juguetes para mostrarnos ahí? Sí, él quería traer sus juguetes para mostrarnos. Bien, 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 perfecto. Estaba nervioso. A ver. Ay, qué divino. Este es otro juguete que yo tuve de hecho. ¿Se lo postran a Leonardo, por favor? Sí, dale, Leo. A ver, Leo, cómo te queda. Este juguete lo tuve... No, no, pero puesto. No me entra, no me entra. No, yo creo que vamos a probar, vamos a probar. Yo creo que te va a entrar. Vamos a abrir. ¿Qué es ese casco? Con cuidado, por favor, que lo llegamos a romper. Este casco, este juego se llama Los Invasores. Esta fábrica era Alin Sociedad Anónima. Era una fábrica donde yo trabajé una temporada de vacaciones a los 12 años. Así que trabajaba en una fábrica de juguetes. Era una fábrica de juguetes, es verdad. Era del suegro de mi tío, del hermano de mi padre. Alin Sociedad Anónima, José Falvo se llamaba él. Se llamaba. Y esa experiencia en la fábrica de juguetes, ¿cómo terminó llegando ahí? ¿Fue después o antes de esa ficción por coleccionar juguetes? No, no, no. Tenía 12 años cuando fui a trabajar con él. Ah, 12 años. 12 años, claro. Yo armaba juguetes, pintaba las lanchitas puff-puff esas que se ponen agua y funcionan al alcohol. Y hacía agujeros en los sartenes de niñas. Este juego es muy interesante. Este juego yo lo tuve de chico y hace 15 años... Parece un termo, ¿no? Claro, este va atrás, se pone entre los brazos y va atrás, es el tanque. Ah, ok. El cinturón, el casco y esa es la pistola que prende la luz. Ah, perdón. Ah, es como un... Ya que León le dice cómo voy a sacrificar por el equipo. A ver, esto va así. Sí, ahí va. Hacele un tuqui acá arriba. ¿Cómo ves, entonces? Esto va atrás, entre los dos brazos. Claro, lo que pasa es que yo ya no soy un barrio. Claro, no. Entonces me queda el cinturón y la pistola. Está perfecto. Y esto... Prendía la luz. Prendía una luz. Ahí está. ¿De qué década es esto? Esa de la década del 70. Y lamentablemente el mío se destruyó. Pero solo tengo una anécdota. Quedó el casco. El casco mi padre era mecánico y lo llenó de tuercas y tornillos. Todavía lo conservo el casco. Ah, sí. Ahí está. Había muchos juguetes de esa década que jugaban justamente con el efecto de generar una luz o una chispa. Claro. Las cristalitas espaciales. Claro, exactamente. Los robots que tenían como unas ametralladoras acá. Tenemos tres vitrinas de todo lo que es espacial en este momento. La descripción del corachata negro me hizo acordar que hoy temprano me preguntaron por juguetes preferidos y me había olvidado, pero cuando describió el corachata negro a un batimóvil que tú... Espero que haya algún batimóvil y le vas a ver. Hay varios, pero uno solo expuesto, que es uruguayo, fabricado por payas. ¿Un batimóvil uruguayo? Uruguayo, sí. ¿Qué dotado? ¿De qué? ¿De plástico? De plástico, sí. Estaba con el blister nuevo sin uso. Qué bárbaro. Yo quiero contarle a mis cogeneracionales que en el museo, estuvimos hablando fuera de cámara, en el museo hay muñequitas Fofolet, así que quienes quieran recordarlas, vayan ahí. Entre miles de juguetes que van a encontrar, seguro que encuentran esas muñequitas que hoy mis compañeros, por supuesto, no sabían lo que es. En las imágenes también veíamos Playmobil, que era mi juguete favorito. Estefanía, ¿cuál era tu juguete favorito en la infancia? Mi juguete favorito en la infancia era un auto de Barbie. Es que claro, en mi infancia ya era Barbie y los juguetes de plástico. ¿Cómo en esa mirada que tenés vos, Eduardo, que podés verlos todos, cómo dirías que van evolucionando los juguetes? Sí, lamentablemente está cambiando todo. Son más los juegos electrónicos. Hoy juegas todo electrónico. Claro. Es diferente, esto es muy diferente. Fíjate que estos juguetes tienen vida, ¿no? Hay juguetes a pila, cuerda, de arrastre. Y lo otro es algo que vos lo ves en una pantalla. Claro, son diferentes generaciones. Sí, sí, sí. Hay otra apuesta vía a la imaginación, ¿no? Claro. Y también algo importante es la calidad que tenían los juguetes antes. Muchos se mantienen tal cual era, capaz que la pintura un poco... Ya cien ánimos. Claro. Hace cien años y todavía los tienen ahí. ¿Y están yendo muchos niños al museo? Un montón. ¿Qué pasa justamente con los niños cuando ven juguetes con lo que capaz que no están tan acostumbrados a estar o a ver? Y la idea es eso, que sus padres y sus abuelos les pueden contar las anécdotas de los juguetes. Y también se divierten un montón porque tenemos algunos juegos para jugar, como hoy mostraban el flipper, que está a disposición para jugar. También hay un futbolito, se pueden subir a la nave espacial, se pueden subir a gusanita. Claro, para manejar un poco también la ansiedad, porque cuando ya es un niño un curso de un museo de juguetes, y no tiene una excitación de tocar todo. Es que no debe haber emoción más grande que la del niño cuando entra a una... Una fábrica de juguetes. Sí, claro. Bueno, una fábrica de juguetes es increíble, una juguetería, ¿no? Total. Eso se vive ahí, me imagino. Sí, tal cual. La verdad que hemos recibido respuesta genial de parte de adultos y niños. Todos se van súper contentos y para nosotros eso es una alegría. Cuéntenos cómo se puede, a qué horario la dirección del juguetero, que es el nombre justamente del museo. Bueno, nosotros estamos el 25 de mayo, 2.30 en Ciudad Vieja. Estamos de martes a viernes de 10 y media a 5 y los sábados de 10 a 4. Bien, y también tienen redes sociales que por ahí los pueden seguir. Sí, museojuguetero-uy es nuestro Instagram. Y menores de 12, está bueno recalcar que es entrada gratuita. Para mayores es una entrada de 200 pesos. Perfecto. ¿La colección terminó o sigue? No, la búsqueda sigue. La búsqueda es lo más maravilloso que hay. ¿Y cómo es la búsqueda? ¿Va a Tristán a Arbaja? Sigo yendo a ferias, remates. Ahora hay muchos remates online, que eso es más fácil para comprar. ¿Aquí dentro de Uruguay o fuera también? Sí, fuera cuando viajo traigo, pero si no, no. Solo cuando voy, voy a ferias de pulgas, a lugares de antigüedades. Es una pasión, claramente. Sí, claro. La feria es lo más hermoso que hay. Qué divertido, ¿no? Como decía mi padre, lo que no hay en las ferias es porque no existe. Y compra solo con una calidad, porque lo que se expone, uno ve una calidad óptima. Están como si fueran nuevos los juguetes. Y cuando ve un juguete que está medio deteriorado, pero que no lo tiene, o que tiene un valor, ¿cómo...? Sí, si le faltan muchas piezas, no. Pero si le faltan pocas piezas, yo trato de reconstruirlo. Ajá. Trato de no pintarlos muchas veces, pero si está muy deteriorado hay que prolijarlos, sí. Pero vale la pena, perdón, pero vale la pena comprar uno que esté deteriorado si tiene valor, digamos, histórico. Más los nacionales. Estoy en búsqueda más de juguetes nacionales. Acá hubieron muchas fábricas, excelentes fábricas de juguetes, de madera, de chapa, litografiados, de plástico. Pero lamentablemente la mayoría desaparecieron, ¿no? Ahora, ¿es una búsqueda azarosa o es una búsqueda de también buscar determinados tesoros, juguetes que saben que existieron, pero no tienen en la colección y están tratando de encontrar? ¿Hay alguno de esas? Hay, hay muchos juguetes que trato de buscar, que los veo en catálogos. Y hay unos camiones colosos que los estoy buscando hace mucho. Colos. Hace años que no escuchaba eso, pero me trajo a la memoria. El celibio, mira los ojos. ¿De qué época eran? Eran de las épocas del 50, de la década del 50. ¿Y qué particularidad tenían? Cuando Leo tenía... No, pero ¿qué? ¿Qué quedaban? Eran camiones muy grandes, como de 60 centímetros. Y tenían la particularidad que siempre tenían una calcamonía coloso, que era fácil identificarlos, ¿no? Porque los juguetes, la mayoría no tenían sello ni nada. Claro. Ni catálogos hacían. Ellos vendían por fotos. Iban con fotos a los comercios y vendían por fotos, ¿no? Dame 10 de este, 5 de estos. La mitad del museo son juguetes de industria uruguaya, justamente por eso, porque le queríamos dar importancia a lo que fue la fabricación de juguetes acá en el Uruguay. Por eso, literalmente, toda la mitad, todo un sector es industria uruguaya. ¿El batimóvil uruguayo, qué fábrica lo hizo? Payas. Payas. Payas, sí. Súper conocida. Sí, sigue fabricando juguetes. Payas, sigue fabricando todavía juguetes, sí. Eran los de la Casa de los Chascos también. Ah, la Casa de los Chascos. Bueno, y el nombre del juguetero viene de ahí, de las ferias. Porque siempre viene... No vino el juguetero, ¿dónde está el juguetero? Ah, de que te lo decían a ti. Claro. Ah, tenés el juguetero. Entonces, no fue invención nuestra, fue... Claro, surgió. Surgió de ahí mismo. Qué divina experiencia. Bueno, queda hecha la invitación. Probablemente vamos a ir a conocerlo. Así que, muchas felicidades. Se esperamos, se esperamos. Muchísimas gracias. Felicidades, divina experiencia. Te quedas muy bien, ¿eh? Pero me lo tengo que llevar, me lo tengo que llevar, ¿eh? Sí, vamos a verlo. Nosotros nos vemos. Nos dejamos con los compañeros de la segunda mañana. Hasta mañana. Excelente.